Buenos días. Estamos aquí con el padre Marcelino, que ha venido a nuestra parroquia a dar unos ejercicios espirituales. Y queremos que él nos comente cosas de su vida y de su experiencia como sacerdote y religioso. Él es un sacerdote carmelita. ¿Cuándo sintió por primera vez la llamada de Dios en su vida, padre? Desde luego Dios nos llama a todos desde toda la eternidad y en algún momento comenzamos a tomar conciencia. Mi primera conciencia en la infancia, yo diría que fue una llamada a ser misionero, porque yo nací en un ambiente muy misionero en Navarra, cerca de San Francisco Javier. En mi familia se recibía una revista de misiones y tenía esa ilusión de ser misionero. Y recuerdo que, aun siendo niño, solía rezar cada mañana. Señor, que todos los niños que nacen hoy se bauticen y si alguno queda sin bautizar, envíame a mí para bautizarlo. Una oración de un niño, porque en aquellos tiempos se creía que el que no estaba bautizado no podía salvarse. Por eso los teólogos inventaron el limbo. Pues sabemos que fuera de la iglesia no hay salvación, dice San Agustín, pero se entiende fuera de la iglesia como signo. Y la iglesia como signo está muy presente en todo el planeta Tierra y fuera de aquí, en todo el universo. Dios nos salva, ciertamente, y nos salva a través de la presencia de Jesús, que es la iglesia, en este mundo. Luego, siendo jovencito, sé que algunos capuchinos me tiraban para entrar de capuchino, no sé, no me atraía. Y resulta que mi hermano, dos años, tres años mayor que yo, se hizo carmelita. Y seguramente por eso, sin saber por qué, yo me hice carmelita. Y muy pronto, siendo ya estudiante, un chaval de catorce años o así, recuerdo que el Señor me consiguió la gracia de la oración de interiorización. A la noche nos retirábamos y en vez de meterme a la cama, yo me quedaba junto a la cama, de rodillas, rezando, no sé cuánto tiempo, ni me daba cuenta. Y el director del colegio se dio cuenta, se olía a venir por la noche a vigilar y me pescaba a veces de rodillas a la cama, me empujaba. Y otras veces, cuando yo escuchaba que se acercaba, me metía debajo de las mantas y quedaba callandito y él solía acercaba la nariz hasta mi cara. Yo trataba de estar serio. Luego pasé el noviciado y siendo estudiante de teología, un poco antes de terminar los cuatro años de teología, pidieron voluntarios para las misiones en la India. Y he encantado, con todo entusiasmo, y me apunté, fuimos unos ocho, diez jóvenes antes de ordenarnos. Así que terminé los estudios teológicos en la India en el seminario pontificio, pues que es propiedad de la Santa Sede, de San José de Alue, el mayor seminario en número en la iglesia en aquellos días. Cada año se ordenaba unos cien sacerdotes. Y allí me ordené, luego un año en Roma para sacar el grado, porque si no, no, para ser profesor. Y me dejaron de profesor en el seminario contra mi voluntad. Yo tenía ilusión por ir a los paganos, a bautizar, a predicar. Y el rector, que era un santo, está introducida la causa de beatificación, padre Aureliano. Me dijo, a mí me sucedió lo mismo, pues me quedé en el seminario. Y es curioso, el día de mi ordenación, cuando estábamos postrados, como se hacía entonces, estaba lleno de gratitud a Dios, Señor, que te ofreceré yo por todo lo que tú has hecho por mí. Y apenas salí de la sacristía, vi lo que tenía que ofrecerle. Era mi papá. Y en la sacristía, después de la ordenación, recibí la noticia de que mi padre había muerto. Entonces no había teléfono. No sé si hubiera una carta o un telegrama, pero me enteré después de mi ordenación. Y mi primera misa fue por mi padre. Era un hombre muy evangélico también. Recuerdo que cuando se despidió de mí, me dijo, hasta el cielo. Y me citó las últimas palabras del Evangelio de San Marcos en latín. Euntes predicat evangelium omni creature, porque se relacionaba mucho con sacerdotes mi papá. Pues murió el cielo y lo sentí, pero por otra parte lo que sentí fue alegría, alegría y gratitud. ¿Cómo ha ido evolucionando su vocación a lo largo de los años? ¿Ha cambiado? La vocación, mejor dicho, la respuesta humana a Dios cambia constantemente. Y en ese progreso espiritual suele haber, San Pablo habla de cairoy o cairos en singular, momentos fuertes de gracia. Y en mi vida ha habido varios momentos fuertes de gracia. Mi ordenación, incluso con la muerte de mi padre, fue un momento muy fuerte de gracia. Y luego habían años de monotonía. Y otro momento muy fuerte de gracia para mí fue la Navidad de 1974, cuando era el sin saber nada de la incipiente renovación carismática, me tropecé. Y mi primer encuentro fue sin que supiese nada de la renovación la noche de Navidad. Yo tenía programados retiros por el norte de la India, llevaba ya un mes de retiros y tenía otro programa. Inmediatamente después de Navidad, y resulta que ese programa se suspendió. Hubo un cambio y desconcertado, fue a celebrar la Navidad en un convento de monjas con escuela de enfermería al norte de la India, en Hazaribat. Y me invitaron a predicar, evidentemente, la misa de la medianoche. Y esa noche prediqué un sermón que casi, casi convirtió al predicador, lo que no es fácil. Yo les hablaba del misterio de Navidad. ¿Cómo Dios desciende a nosotros, a nuestro nivel, por puro amor, bondad y misericordia? ¿Y qué se requiere para aceptar ese regalo de Dios? Ante todo ser misericordiosos, comprensivos y compasivos. Ese fue mi sermón. Y terminamos la misa y me retiré a mi habitación yo solito y resulta que el Señor me había copiado el sermón y me lo repitió a mí. Y entonces me di cuenta que en mi corazón había resentimiento. Especialmente hacia unas monjas muy conservadoras, no, a mi tía, y hacia un compañero, en primer lugar, a un compañero del seminario, un profesor muy conservador. Su lema era, siempre idem, siempre idem, aquí nadie tiene que cambiar. Y tenía resentimiento. Y ahí pedí perdón a Dios y lloré y luego escribí a la monja y al otro pidiendo perdón a Dios. Y justo esa mañana, era Navidad, y apareció un estudiante jesuita, una monja y un seglar, que conocían la renovación. Y comenzamos a orar juntos y mientras oramos, yo no sé qué pasó, pero yo me sentí transformado. El Espíritu de Dios tomó control de mi vida y eso fue creciendo, creciendo. Yo estaba muy lejos de Bombay y tenía, después de Navidad, el día siguiente, mi billete para un lugar donde iba a dar un retiro luego. Y en el camino me meto en el tren y una voz interna me decía, vete a Bombay, vete a Bombay, vete a Bombay. Yo tenía billete en la línea que iba hacia Bombay, pero terminaba a medio camino. Y a medianoche llegamos a mi término y no había ningún puesto en el tren, todo estaba ocupado porque eran reservas de noche. Y entonces yo salí a la plataforma. Bueno, de antemano le había dicho a un compañero de nacionalidad, digo, de religión hindú, que estaba allí un profesor. Mi proyecto. Y salí en la plataforma. Señor, pues si tú quieres que vaya a Bombay, no había billetes, tú proveerás. Y sale el interventor y me dice, un señor le cede su puesto. El profesor hindú que me había escuchado a mí y veía mi interés en ir a Bombay. Y llegué a Bombay sin saber por qué. Y en Bombay fue a un convento de carmelitas misioneras españolas. Como siempre iba allí, allí tenía, siempre que pasaba por Bombay. Y vino un capellán jesuita a decir misa. Y desayunamos juntos y me dijo, ahora está empezando una asamblea de no sé qué renovación carismática en una casa de los jesuitas, en otra zona de Bombay. Y allí fuimos. Y esa fue la primera asamblea nacional, por así decir, de renovación carismática en la India. Y hablaban dos americanos. Uno había sido provincial de no sé qué orden religiosa y hablaba del entusiasmo, de la vida nueva que había descubierto al reconocer la renovación. Y otro, un pentecostal auténtico, pentecostal fundamentalista total. Cuando yo llegué, hablaba el fundamentalista. No me impresionó lo que él decía, porque me parecía un poco ridículo interpretar el Apocalipsis literalmente, el milenio y todo eso. Pero me impresionaba la forma como hablaba y el foco que tenía. Acabó la conferencia. La mayoría de la gente salió. Algunos se acercaban a uno o a otro. Y una voz me dijo, vete a ese señor, vete a ese señor. ¿Y qué le voy a decir? Pues vete a ese señor. Allí fui. Y le saludé. Y comenzamos a hablar, no sé de qué. Y de pronto me pregunta, ¿sueles orar en lenguas? Porque para los fundamentales lenguas es señal de que ya has recibido el Espíritu. Ni sé qué es eso, de orar en lenguas. Y él no me dio ni una explicación, sino que me dijo en inglés, if there was one, si hay alguno que no entienda, algo así. Me puso la mano y él comenzó a orar en lenguas y yo estaba orando en lenguas. Un rato largo. Cuando terminamos me pregunto, ¿estabas hablando en tu lengua materna? No entendí ni palabra de lo que le he dicho. No sabía que era lenguas, pero estuve hablando en lenguas, orando en lenguas mejor. Luego así me enteré que es un don de oración muy valioso y precioso.